¡Bienvenido a la Sweet Viena! ¡Sí! ¿Qué? Doble ración de langostinos. ¡Triple! ¡Arigato! ¡Bienvenido a la Sweet Viena! ¿Qué desafío? ¡No me hagas! ¡He hecho lo mismo! ¡Café largo! Otro margarita, por favor. Ha tomado demasiado, señor. ¡No, Héctor, por favor, el último! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Largo de aquí! ¡Viva! ¡Volver, eh! ¡Toma! ¡Ah!